Para nosotros es fundamental seguir apostando por una intervención cada vez de mayor calidad con las personas que tienen problemas adictivos y en estos momentos también no solamente las adicciones clásicas que hemos conocido siempre con sustancias sino aquellas que son sin sustancias. Pero también abordar esto desde una perspectiva de género nos parece fundamental en estos momentos porque además nos estamos dando cuenta que es importante cómo intervengamos también en ese espacio para conseguir una eficaz labor terapéutica en estos momentos sobre todo porque estamos intentando un trabajo terapéutico que aborde todos los elementos que es la parte biológica, psicológica y social y cultural porque a mí me gusta añadir esta parte porque también es un elemento clave y fundamental en todos los elementos que conforman una adicción porque no solamente estamos ya viendo que hay un abuso sino también una adicción y eso nos preocupa que está generando problemas a nuestro alrededor. Para nosotros ahora mismo hay un trabajo preventivo importante que es el de ayudar a los chicos y chicas a que hagan y los mayores también a que hagan un uso responsable de algo que lo tenemos a nuestro alrededor y que necesitamos usar las que son las tecnologías. Pero lo que sí es muy importante es hacer un uso responsable de ellas. Para nosotros creemos que lo que tenemos que ayudar es a que los jóvenes, los adultos utilicemos de forma útil, responsable las nuevas tecnologías. En el tema de las adicciones nadie se escapa. Nos preocupa los jóvenes porque yo creo que hay que incluir en ellos de una forma especial. Por eso la parte preventiva estamos insistiendo en ello. El tema tiene que ver con juegos, con juegos de todos, entre ellos los juegos de azar donde hay chicos jóvenes que ya gastan y ganan dinero y están enganchados y han optado en su vida por dedicarse a eso, como a los juegos online. Cualquier tipo de juego en este momento para nosotros es preocupante. Pero la red es amplísima y encima está demasiado publicitada con lo cual está generando mayores problemas.